¿Qué es la ley penal juvenil? La ley penal juvenil es la ley penal juvenil, las consecuencias que va a tener, tratar el tema de baja de imputabilidad, escuchar las opiniones tanto a favor como en contra de ese proyecto. En definitiva es la búsqueda del debate sobre esta cuestión que a la sociedad le preocupa y que desde el gobierno se envían distintos tipos de mensajes que nosotros queremos justamente clarificar en pos de brindar a la sociedad un panorama definido de lo que implica la necesidad de modificar la ley penal juvenil. Gracias. 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 Gracias.